En la pantalla nos vamos con un corazón sote grandote y en las luces, luces románticas, nos dice el fantástico amor. Échale sabor, ajá, Richard TV, hoy nos acompaña desde Tepito, Discos Lenny. Perrito me puedes poner un corazón en que sea chiquisancho. Dice, la comer, la comer, ese tema para Nita, condo del amor del zorro, llegado, vámonos, para las morenitas de Prados, a bailar, y danse. Es un relámpago por el cielo, un sentimiento a concaper, pero ese viento en tu boca. Ahí va para Antonio Torres, para Luis Hugo. Soy como un náufrago en el paraíso, tan emocionado por un beso, por un amor tan extraño, que estoy seguro que... Solo para las chicas, chicas del carisma Sol Peque y el amor de su vida. De nada que sentir más importante. ¿Cómo se llama la canción? Dice... ¡Qué fantástico el amor cuando te prende, se tiene a su merced. Todo el barrio del sabor, allí en Cumitos, Siona, Rubén, Evo, Edi... ¡Qué fantástico el amor cuando te prende, se tiene a su merced. Todo el barrio del sabor, Cumitos. ¡Bien! Es fantástico vivir, es fantástico Que bonita canción, lo así, para cantar Hay en San Miguel Atramacá, de mi niño el zorro Para su novio, Hugo, toda la familia González Es un bandido que te es, ciudad de Nueva York Y te hace suyo a todas, mala señora, Adriana No te hace, con todo el amor de su esposo Geo Para la sexigüera, Hugo Mi amor tan evidente Para Peter y la familia Romero Uno como otros Pero para Beto ¿Cómo dice? Que fantástico el amor de todos modos Ese tema para Beto, sensosa Eli Por mucho, amor Se queda y no se va Oye como dice Que fantástico el amor de todos modos Que fantástico el amor cuando te sorprende ¿Qué? Dispara contra ti Dispara contra ti Digo ese cachito como me gusta Y hacer feliz ¿Cómo dice Juanito de los Megabatos? Mírame ¿Qué? Tú lo sabes yo lo sé Es fantástico vivir Aqueles de la noche Graciela Adelena Chaparritas del sabor Cintia Mónica Las comadres del sabor Elía Adriana Que bonita canción Va dedicado para Isabel Con mucho amor Y te hace suyo Te pate de sus esposas Te mola De las noches de invierno Con mucho amor Para Isabel Ese bola Baila como puedas Que no le importa Desnudarse ante el ajeno Como me gusta ese pedacito Que fantástico el amor De todos modos Por todo lo que da Tan loco como está Como me gusta ese pedacito Ahí no se va Dice Que fantástico el amor Con todo con todo Ese sapo Puede porque Para la pequeña Saori Te viene Con todo el amor De su mal sapo Te obliga a ser feliz Oye como dice Mírame Tú lo sabes Yo lo sé Que bonita canción Que fantástico tu amor Que fantástico tu amor Ahí está bailando La guarita de la Ramos Fantástico amor ¿Qué? No te digo Salgo para el coqueto Salgo para el coqueto de México DJ Skylight Tú lo sabes El tremendo Rafa Para Antonio Juárez Para Marisol Para Nomba Para Hoy y siempre Sentido así En un periodo Tú lo sabes Yo lo sé Ese tema con mucho Amor Para la señora Adriana Con todo el amor De su esposo Geo Ahí va por el rival Los osos de Ivona Mírame Tú lo sabes Yo lo sé Es un amor Tan extraño Qué bonita canción Echale otro pedacito Más los dioses De la descarga Mírame Tú lo sabes Yo lo sé Sabroso Qué fantástico Tu amor Qué fantástico Tu amor Fantástico Tu amor Ahí va por el felipín Para sus pequeñas Caribe La pequeña Jimena Para Contrame Para Marisol Te obliga El día miércoles Es un cumpleaños ¿Cómo dice? Mírame Tú lo sabes Yo lo sé Qué fantástico Amor Es fantástico Vivir Es fantástico Sentirlo así Qué bonita canción Qué bonita canción Mírame Tú lo sabes Yo lo sé La cumple Qué fantástico Tu amor Es el soncito Niño soncito Qué fantástico Qué fantástico Qué fantástico Mírame Tú lo sabes Yo lo sé Es fantástico Es fantástico Vivir Para Emily Para Nancy Toda la vida Mírame La morenita de Prados Y cuando ya no entiendo nada Para Marilú Y Roy Con mucho cariño Mirada Los megavatos Ay no se acompaña mi compadrito Quinti Zárraga Sex visos Perros negros Tex Coquito el Bello La cumple Mírame Mírame Tú lo sabes Yo lo sé Es un amor tan extraño Tan loco como está Se queda y no se va Se lo para el software Mírame Tú lo sabes Yo lo sé Díselo así No puedo vivir sin ti De los bebopes Para DJ Softes La cumple La cumple El Fantástico Por